La será aún más bajo. Líder, precios bajos todos los días. Hola, ¿cómo están ustedes? Una estatuilla como esta tiene nerviosos actores, directores, productores a la industria del cine. El próximo domingo es la gran fiesta del Oscar, la número 88. ¿Quiénes la recibirán? ¿Tienen sus pronósticos? Veamos. Leonardo DiCaprio volverá a su casa con la estatuilla, cinco veces, nominado merecidamente. Ahora no se le puede escapar como el protagonista del Renacido, que tiene 12 nominaciones. Mi opinión, ganará Mejor Película, Mejor Actor, Director, Alejandro González Iñárritu y Fotografía, el mexicano Emanuel Lubezki. La mejor actriz seguro será Brie Larson, como la chica secuestrada a los 17 años que vive en una habitación, nombre a la película, con su hijo de cinco a quien cría y educa. El Oscar, el mejor actor de reparto, será el primero en con... ... ... ...